Cosmovisión Real 2015, vamos por la corona. Hola, soy Melisa Noreña, tengo 22 años de edad, soy diseñadora de modas y modelo profesional. Ser señorita antioquea definitivamente representa disciplina, compromiso, persistencia y sobre todo tengo las cualidades para representar a mi departamento y desempeñar un buen papel en Cartagena. Mis atributos son el porte, la elegancia y una figura armoniosa representativa de la mujer antioqueña. Me diferencio de las demás participantes porque soy una mujer muy persistente, cuando quiero lograr algo hago todo y lucho para llevarlo a cabo. Si llego a la coronación, definitivamente como diseñadora de modas me gustaría que mi vestido fuera en tonos que resalten mi piel, que sea vanguardista y sobre todo mucha clase y resaltar la feminidad. Música 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 Cosmovisión Real 2015, vamos por la corona. Música Música